Hoy quiero agradecerles por todo el apoyo que me han dado al tomarte el tiempo de ver los videos, de comentar, de darme sus ideas, porque realmente son ustedes quienes me inspiran a seguir creando recetas que cuiden tanto al planeta como a los animales. Quiero contarles además que ya somos más de mil explainers alrededor del mundo y crear una comunidad con personas tan lindas como ustedes me hace realmente muy, muy, muy feliz. Esta receta es para celebrarlos, ya que sin ustedes de pure explainers no tendrían ningún sentido. Así que les dedico este pedacito de forma virtual para que juntos celebremos el crecimiento de nuestra comunidad. Ahora vamos a la cocina. Calentamos 70 gramos de leche vegetal. Agregamos 70 gramos de chocolate picado y vertemos la bebida caliente. Con un batidor mezcla hasta que todo esté bien incorporado y no haya rastro de grumos. Recuerda que en la cajita de descripción te dejo un enlace a la receta escrita. De igual forma te dejo la lista de los ingredientes con sus cantidades. Tamiza 300 gramos de harina a todo propósito. Agregamos 5 gramos de levadura instantánea, 5 gramos de sal, 30 gramos de azúcar morena, 150 gramos de agua, 40 gramos de aceite de coco y una cucharita de extracto de vainilla. Mezclamos con una espátula para integrar todo. Aquí sabemos si la masa necesita más agua o no. Utiliza las manos para acabar de integrar. Si necesitas agregar agua, hazlo poco a poco. Debemos conseguir una textura suave pero consistente. Una vez tengamos una textura así, comenzamos a amasar por 10 minutos. En este caso decidí usar la batidora, pero se puede hacer perfectamente a mano como te he enseñado en otros videos. A diferencia de la harina integral, las harinas blancas forman el gluten rápidamente, ya que al no tener fibra, las proteínas se pueden unir con facilidad. Tapamos la masa y dejamos descansar en nevera. Engrasamos el molde que vamos a utilizar y dejamos de lado. Ahora sacamos la masa y estiramos con un rodillo. Al estirar debemos tratar que toda la superficie quede de un grosor similar. Esparcimos la ganache de chocolate. Si la dejamos reposar un poco más en nevera, estará más compacta y el enrollado será mucho más fácil. Agregamos 30 gramos de chocolate en trocitos y comenzamos a enrollar. Al igual que en los rollitos de canela, lo ideal es enrollar lo más apretado que podamos. Una vez hayamos terminado, cortamos por el centro con un cuchillo bien afilado. Hacemos una cruz y trenzamos el resto de la masa. Para evitar mi desastre chocolatoso, el truco está en enfriar bien la ganache, que hará este proceso y el corte mucho más fácil. Llevamos al molde y acomodamos nuestra trenza. Tapamos con un plástico limpio y lo ajustamos al molde con caucho. Este lo puedes reutilizar después del lavado. Precalentamos el horno a 160 grados centígrados o 320 grados Fahrenheit. Cuando haya doblado su tamaño, destapamos y llevamos al horno precalentado por 45 minutos aproximadamente. No te recomiendo hornearlo a una mayor temperatura porque la superficie se quemará con rapidez y el interior quedará cruel. Este es nuestro increíble pan de chocolate con el que celebramos nuestra comunidad de mil explainers. Otra vez mil gracias explainers. Espero inspirarlos a que sigamos cocinando en casa e incluyamos más ingredientes de origen vegetal. Nos vemos muy pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!